Hola, continuamos con la serie de vídeos relacionados con la señalización intracelular. En esta ocasión voy a hablaros de los receptores tirosinquinasa, que son receptores asociados a enzima o que ellos mismos se comportan como enzimas. Estos receptores están asociados con el crecimiento celular, la proliferación celular, es decir, cuando los ligandos los activan, cuando sus moléculas de señalización los activan, lo que suelen provocar es el crecimiento de la célula o los procesos relacionados con su división celular. Por tanto, estos receptores han sido muy asociados con procesos de cáncer y es con el estudio de esa enfermedad con lo que se ha descubierto muchas de las cosas que se conoce sobre estas cascadas de señalización. Entonces, este receptor, bueno, lo vamos a colocar en la membrana. Vale, colocamos el receptor y una característica principal de ellos es que estos receptores están formados por subunidades separadas entre sí, bueno, aquí estarían separadas y solamente se van a unir cuando la molécula ligando se une a ellos. Es la molécula lo que provoca la dimerización, vale, vamos a llamar dimerización del receptor. Esto sucede solo si la molécula, señal que además esta molécula suele ser de tipo proteico, se une al receptor. Aparte de la dimerización, esta activación o esta unión va a provocar la autofosforilación del receptor en los dominios intracelulares. Esta fosforilación implica ya la activación completa del receptor. Y a partir de aquí pueden pasar varias cosas. Puede ocurrir que estos sitios de fosforilación sean sitios de unión a las moléculas de señalización intracelular. De manera que estas moléculas, pues ahora se van a unir al receptor y de esa manera se van a activar y van a continuar con la cascada de señalización. Es decir, están activados una vez que se han unido al receptor. Y van a activarse unos a otros. Y bueno, los últimos ya activarán proteínas efectoras, que son las que inducirán cambios en la célula. En otras ocasiones, en lugar de ser el punto de unión, el propio receptor, la dimerización y por tanto autofosforilación y por tanto activación del receptor, también fosforilación y esto por la unión de una molécula de señal, a lo que lleva es a la unión de un adaptador. Vamos a ver un ejemplo concreto de cascada de señalización, que es la cascada de las máquinas. En este caso, como os digo, se une a un adaptador. Bueno, pues este sería el adaptador. En el ejemplo que os estoy diciendo sería GRB2. Este adaptador lo que hace es atraer a una enzima, que sí que va a tener ya una función directa sobre otras proteínas de la cascada de señalización. En este caso es la enzima o la proteína SOS, que es una proteína de tipo HEF. Recordad que las HEF lo que hacen es intercambiar nucleótidos de guanina en las GTPasas monoméricas. En esta ocasión tenemos en la membrana a una GTPasa monomérica, que es la proteína RAS, que está unida a GDP. Entonces cuando activamos HEF, vamos a quitar el GDP y le vamos a poner un GTP. Y ahora RAS unida a GTP está activada. RAS va a iniciar una cascada de señales intracelulares. Lo que va a hacer RAS es activar a otra proteína, que es la proteína RAF. RAF también se la conoce como MAP, KINASA, 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 con tres Ks. MAP KINASA activada gracias a RAF, lo que va a hacer a su vez es activar a otra KINASA, que es la proteína MEC. MEC estaba activada, inactivada y es activada por RAF. RAF actúa como KINASA, lo que hace es fosforilar a MEC y activarla. A MEC también se la conoce como MAP KINASA, KINASA. Y MEC es de nuevo una KINASA, que lo que hace es activar a otra KINASA, en este caso ERC, que está inactiva, y lo que hacemos es activarla mediante fosforilación, activarla. Y bueno, a esta ERC también se le llama MAP KINASA. Y ERC es la última KINASA ya de nuestra cascada de señales, activización, una vez activa, lo que va a hacer es fosforilarme una proteína efectora. Esta proteína efectora puede ser una proteína que ya tenga una función dentro de la célula, una proteína, una enzima celular, o puede ser un factor de transcripción, que entonces tendría que ir al núcleo y activar la transcripción de un gel. Revisamos. Cuando el ligando se une al receptor de membrana de tipo tirosinquinasa, este va a dimerizar y va a autofosforilarse. En este caso va a servir para atraer a una molécula adaptadora, que es GRB2. GRB2 en ese momento atraerá y activará a una proteína SOS, bueno, a la proteína SOS, que es una proteína de tipo GF, que lo que hace es intercambiar nucleótidos de guanina en RAS, es decir, le quita el GDP y le pone un GTP. RAS con GTP es una proteína activa, que lo que hace es activar a RAF, que es nuestra MAP-Kinasa-Kinasa-Kinasa. Es por tanto una kinasa que lo que hace es fosforilar a MEP, MAMEC, nuestra MAP-Kinasa-Kinasa, que ahora estará activa y actuará sobre ERK, nuestra MAP-Kinasa, que ahora estará activa y esta ya es la última kinasa que nos activa directamente una proteína efectora.